Murcia tiene un mes de plazo para retirar el pin parental y si no, el gobierno lo llevará a los tribunales. Murcia no tiene la más mínima intención de quitarlo, entre otras cosas porque no es problemático. El pin parental, el veto parental, la autorización necesaria de los padres para que sus hijos asistan o no en el colegio a actividades que afecten a lo moral es el tema de moda. ¿Los políticos nos han puesto sobre la mesa un interesante debate filosófico o solo nos han inventado un nuevo problema? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Suponemos que a estas alturas ustedes ya saben más o menos lo que es el pin parental. Es más, suponemos que muchos tendrán una opinión al respecto e incluso puede que hayan tenido acaloradas discusiones. Nosotros hemos sucumbido a la tentación, es nuestro tema de la semana y hemos invitado a responsables de cuatro partidos políticos para hablar sobre él. Les agradezco que nos acompañen esta noche. Se los voy a presentar. Comenzamos por Georgina Trías, que es diputada de Vox por la provincia de Ávila. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿consideran ustedes desde Vox un éxito que este debate haya calado? No, estamos asombrados de que haya calado. Este pin parental o pin constitucional es lo que vamos a defender y aquí vengo a explicar exactamente lo que es. Ana Carlota, amigo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación igualmente. Portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. ¿De qué lado están ustedes? ¿A favor o en contra del pin parental? Nosotros a favor de la libertad de la que ya hay, la que protege nuestra Constitución, en el artículo 27, y de no crear debates estériles cuando no están encima de la mesa por parte de ninguna comunidad educativa. A favor siempre de la libertad. Carmen Sánchez Bellota, del Partido Popular, muy buenas noches. Buenas noches, igualmente, muchas gracias por la invitación. Es usted portavoz, precisamente, en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León. El PP ha lanzado un doble discurso que ha desconcertado un poco. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? Bueno, el Partido Popular es el partido de las libertades y, desde luego, vamos a seguir defendiendo esa línea. Nosotros defendemos la libre elección de centros por parte de los padres, de los centros donde quieren educar a sus hijos, y también defendemos esa libertad del profesorado para enseñar libremente. También estamos en la defensa de la libertad y, desde luego, vamos a seguir en esa postura. Y, por último, nos acompaña Francisco Díaz, que es senador autonómico del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. ¿Ustedes consideran que es un debate ficticio o que hay que entrar a combatirlo? Porque hemos visto también las dos reacciones. Tiene dos partes. Uno, ficticio, porque es evidente que Vox está consiguiendo colocar en la agenda, por arrastrar al Partido Popular y a los socios del Partido Popular, ciudadanos, en este debate, y también tiene, desde luego, una parte de provocativo, que, desde luego, el gobierno socialista combatirá con todas sus fuerzas, con todos los mecanismos legales que tiene a su cargo el gobierno de la nación. De eso que no tenga nadie ninguna duda. Bueno, antes de avanzar más, vamos a poner en contexto de qué estamos hablando, qué ha aportado cada partido al debate y cómo ha ido subiendo el tono. En apenas una semana, el llamado PIN parental ha pasado de ser algo de lo que pocos hablaban a estar en el centro de la polémica. Todo comenzaba tras estas palabras. No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. De esta forma, el gobierno requería al Ejecutivo de la región de Murcia la eliminación del PIN parental, que no es otra cosa que una autorización que tienen que dar los padres si quieren que sus hijos asistan en la escuela a determinadas actividades complementarias, especialmente de sexualidad e identidad de género. El PIN parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Ese PIN es una de las condiciones de Vox para apoyar los presupuestos en aquellas comunidades donde es decisivo, como la murciana. Ha sido una polémica de ficción interesada, partidista. Así reaccionaba el PP, que acusaba al gobierno de utilizar este tema para tapar otros asuntos polémicos. A continuación, el PSOE elevaba el tono al hablar de Murcia. Ahora es laboratorio de la ultraderecha. Y el líder de la oposición entraba en el debate y se posicionaba con fuerza. Lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución. Vox, por su parte, ha aprovechado que está en el centro de la polémica para enviar mensajes como este. Que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores. En las redes, mientras tanto, se han sucedido las noticias falsas sobre este asunto. Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe. Aquí no hay PIN que valga. Rechazo de Pedro Sánchez y también de la otra parte de los gobiernos donde Vox plantea su exigencia de ciudadanos, que además carga contra el gobierno. Cuando los nacionalistas adoctrinan no dicen nada. Mientras en Castilla y León, el PSOE ha anunciado que llevará este tema a las cortes. ¿Tiene algo que decir quién dice él que es el presidente de la Junta? Alfonso Fernández Mañueco ha rechazado adoctrinamientos en las aulas de nuestra comunidad y ha recordado que los padres si ven algo que consideren que vulnera las leyes. Inmediatamente es denunciarlo a la inspección educativa. Ya hace unos meses la consejera de Educación decía no al PIN parental. Desde la consejería de Educación no tenemos intención de implantar dicho procedimiento. Rocío Lucas respondía sí al procurador de Vox después de que éste ya hablara de esa medida del gobierno murciano. Bueno, pues vamos a ir por partes porque el tema tiene su miga. Es un tema muy profundo, pero vemos esas declaraciones de los políticos, de los líderes de sus partidos. Yo no voy a ponerles en el compromiso de que les contradigan, pero hay una polarización un poco exagerada tal vez para lo delicado del asunto. Esto no provoca de alguna manera una desafección, no contribuye a esa desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Yo creo que sí, sí que querría decir al Partido Socialista que lamentamos que se trae este debate que es estéril, que es inútil, que no estaba encima de la mesa, realmente para tapar con una cortina de humo otras cuestiones importantes que están pasando a nivel nacional, como el nombramiento de la reciente fiscal general, ex ministra, o como que se pactan en Navarra los presupuestos con Bildu, o como lo que ha ocurrido hoy que en la Unión Europea se ha votado el PSOE en contra de que se investiguen los 350 asesinatos que hay de la banda terrorista ETA. Nos parece efectivamente, como ha dicho el presidente Sánchez, una cortina de humo que se quiere crear donde no existía. Entonces, lamentamos desde Ciudadanos que un tema tan importante, que necesita un pacto de Estado por la educación a nivel nacional, del que también se fue el PSOE en la pasada legislatura, no esté encima de la mesa, que eso es lo importante, y estén otras cuestiones para tapar unas gestiones que nos dan un poco de vergüenza, dicho así, a nivel nacional. Creo que es una cortina de humo para temas que son más importantes y más relevantes, y que no estaban encima de la mesa. A ver, yo creo que aquí la libertad, como ustedes han planteado, es lo que estamos defendiendo. O sea, nos remitimos al artículo 27.3 de la Constitución Española, que reconoce que los poderes públicos deben reconocer la libertad de los padres, el derecho de los padres, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, acorde con sus convicciones. Y todas estas iniciativas que proceden de las leyes que se están aprobando en muchísimas comunidades autónomas, que llevan los logis LGTBI, lo que están haciendo es vulnerar este derecho básico de los padres. Y el PIN parental lo único que quiere hacer es garantizar este derecho básico y fundamental recogido en nuestra Constitución. El PSOE, el lunes, ha presentado en las Cortes de Castilla y Lógen un proyecto no de ley para reforzar todas estas formaciones aleatorias de las que no se quiere informar a los padres. Y además, en ese proyecto no de ley, recoge el artículo 27 de la Constitución, los epígrafes 1 y 2, que recogen la libertad de educación, la libertad de enseñanza, pero obvia el punto 3, que es la libertad de los padres, el derecho de los padres a elegir libremente la formación religiosa y moral. No estamos hablando de contenidos curriculares, ni de programaciones generales, estamos hablando de educación. Somos los padres, las familias, los que educamos a nuestros hijos. Y no vamos a permitir, y las familias españolas no lo van a permitir, que el Estado adoctrine a nuestros hijos. Y por eso es el PIN parental. A mí lo que me asombra es que el Partido Popular se haya unido a los ciudadanos y sean ahora los dos, juntos ambos, los reyes de la ambigüedad. Hablemos de libertades, hablemos de valores democráticos, que no decimos nada. Perdón, por parte. De ambigüedad. Por alusiones. De alusiones, por favor, vamos a hacer que conteste el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular en esta ocasión, y hablando de Castilla y León, que es donde estamos y donde hay que centrar el tema, se ha posicionado por la libertad de la enseñanza en nuestras aulas. Los alumnos de Castilla y León, o en las aulas de Castilla y León, se educa y se educa bien. Ahí están los resultados PISA, que desde luego no los podemos obviar. Bueno, no estamos hablando de los resultados PISA ahora. Estamos hablando de educación moral y religiosa de nuestros hijos. Sí, sí, pero vamos a centrar el tema. No, no, no estamos hablando de educación, no estamos hablando de contenidos curriculares. El PIN parental solo quiere determinar... Es que no es PIN parental, es un veto parental. No, no, es un PIN constitucional, perdón. Ustedes se llenan la boca, me da igual el Partido Popular, como Ciudadanos, como Vox, hablando de libertad y ustedes quieren combatir la libertad estableciendo un veto parental. Un veto parental sobre un problema ficticio que atenta contra la constitución española a la que ustedes tanto dicen defender, que va contra la Convención de los Derechos de los Niños del año 89, que va incluso contra la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que atenta incluso contra la 11, que ha sido la peor ley educativa que tiene este país, que es la ley BERT, a la que incluso el Partido Popular ahora con tal de mantener el gobierno de Murcia y el de Andalucía y el de Castilla y León no, porque por suerte o por desgracia a ustedes no les hacen falta al bipartito para mantener toda la estructura de gobierno, sino también se pondrían de su lado. Este problema que dice el Partido Popular, que escuchaba el otro día el señor Mañueco, que dice que no existe en Castilla y León, existe. Esta misma tarde, el secretario general del Partido Socialista, Luis Tudanca, ha mostrado cómo en la puerta de varios colegios de esta comunidad autónoma se están entregando panfletos, panfletos que instan a los padres de los niños y niñas de nuestra comunidad a que se descarguen un papelito que está en la web de Vox para que puedan generar un problema dentro de los centros educativos que atenta además contra la libertad de cátedra y el Partido Popular, quien depende de la Consejería de Educación, no está haciendo absolutamente nada. Vamos a ver, puntualizo, si me lo permiten. Lo que está explicando el Senado Socialista es una iniciativa de abogados cristianos que ha promovido que todas las personas que simpaticen con el PIN parental compartan un documento por el cual se solicita a la dirección de los centros que promuevan su implantación. En ese sentido ha llegado a Castilla y León. El Partido Popular se pronunció en las Cortes, hemos escuchado a la consejera contra el PIN parental. ¿Cómo va a responder? ¿Habrá un debate en las Cortes? Puesto que el Partido Socialista ha presentado una proposición no de ley, ¿cómo va a responder? ¿Cómo se va a posicionar el Partido Popular? Vamos a ver, nosotros no tenemos ningún problema en el debate, evidentemente está encima de la mesa, bien es verdad que no estaba, como apuntaba Ana Carlota, pero sí que tenemos que abordarlo. Bueno, yo quisiera contestar un poco por alusiones, en primer lugar, a Vox, porque nosotros defendemos, claro que defendemos el artículo 27 de la Constitución, cómo no, pero defendemos íntegramente. Y nosotros, y centrando el tema, y vuelvo a repetir, en Castilla y León, ahora mismo no hay adoctrinamiento, como apunta el representante del Partido Socialista. Nosotros en Castilla y León, en las aulas, se enseña y se enseña bien, ahí están los resultados PISA, a los que aludía, y vuelvo a aludir, porque creo que son importantes, que no los debemos obviar, porque en Castilla y León se educa en la tolerancia, en el respeto y en la igualdad. Y nosotros queremos seguir defendiendo, si me permites, y acabo, queremos seguir defendiendo esa tolerancia, ese respeto, esa igualdad, y desde luego vamos a seguir defendiendo esa libertad por parte de todos, para que la educación de nuestros hijos siga yendo en la línea en la que se defiende en Castilla y León. La educación de los hijos es tarea de los padres y de las familias, y subsidiariamente del Estado. La educación moral y religiosa corresponde a los padres, y no pregúntele a todas las familias que tiene de su entorno, ¿quién educa a sus hijos? ¿Quién les educa en el respeto, en la tolerancia, en el esfuerzo, en los valores del trabajo, en la educación afectiva, en la educación sexual? ¿Usted quiere que vaya un miembro de un lobby LGTBI, como están haciendo en Navarra? Ya se está haciendo en Navarra, en Cataluña, en muchas comunidades autónomas ya lo están haciendo, dando contenidos de educación sexual que no van a acorde, seguramente, ni con sus creencias, ni con las suyas, ni con sus reales, ni con los míos. Y se está dando en las escuelas. Y ponerse de perfil, como le están haciendo ustedes, es una cuestión de oportunidad política, porque no procede a apoyar algo cuya iniciativa es de voz. Nosotros lo que no queremos es politizar las aulas. Eso, bajo ningún concepto. El problema es que el problema está servido. Me gustaría incidir en un tema porque sí. Un momentito, es que tengo que acabar una cosa, y luego ya les dejo hablar, respecto a lo que ya está en la Comunidad de Castilla y León, en el plan de atención a la diversidad de la Consejería de Educación, hoy sale una noticia en el periódico, que está aprobada para el periodo 2017 y 2022, incluye esta frase, porque todo va de frases aquí, de frases bonitas, ambiguas, y ahí metemos lo que sea. Y nos lo cuelan. Y a los padres, y lo digo a los telespectadores, nos lo están colando, no nos enteramos de lo que están dando a nuestros hijos en las aulas. Eso no es cierto. Y por eso es un derecho de los telespectadores. No, no sabes cómo están funcionando los colegios. No, perdón. Diga la frase y damos paso a la palabra. Básicamente es mi formación. Supongo que sabrás que existen los consejos escolares, que hay representantes de padres y madres. La sensibilización incluye ese plan de atención a la diversidad de la Consejería de Educación, la sensibilización hacia la diversidad afectivo-sexual e identidad de género y fenómeno ante los fenómenos del racismo y violencia de género. Entonces, en esa sensibilización hacia la diversidad afectivo-sexual e identidad de género, lo único que estamos diciendo con el pin parental es, por favor, informadnos de lo que vais a hacer en el colegio. Porque nosotros los padres nos estamos esforzando muchísimo por educar en unos valores a nuestros hijos. Y queremos, como lo sabe cualquier director de centro educativo, cualquier formador, cualquier educador, que cuando el colegio y la familia van a una, el resultado, el rendimiento de la formación y de la educación es mucho más positivo. Si el colegio va por un lado y la familia va por otro, el niño queda un poquito... No entiende esa incoherencia. Quiere decir la representante de Vox que si un niño o niña de Castilla y León, del conjunto de España, tiene un padre machista, tiene que ser él educado en una educación machista y que el Estado se tiene que quedar de perfil. ¿Quiere usted decir que si un niño o niña de Castilla y León tiene una madre que sea xenófoba, tiene que criarse en esos valores y el Estado no tiene absolutamente nada que decir? No estoy diciendo eso. A mí lo que me duele es que ustedes son un partido antisistema y están llevando a cabo medidas de un partido antisistema. Y lo que me duele de verdad es que el Partido Popular y Ciudadanos están ejerciendo de comparsa de ustedes allí donde les necesitan para sumar mayoría de gobierno. Lo que está ocurriendo en Castilla y León, a pesar de los inventos ahora del señor y la preocupación del señor Tudanca, que en Cataluña los lacitos amarillos y todo esto y que no se pueda aprender en español no le interesa nada. Hablemos de Castilla y León, que ustedes están manteniendo un gobierno de 33 años, que seguro que podemos hablar muchísimo de Castilla y León antes de abordar. Centrándonos en Castilla y León, en la pasada legislatura yo he sido concejal y he estado en dos consejos escolares de colegios públicos de esta comunidad. Y le transmito a la representante de Vox que en los consejos escolares, aparte de la dirección del centro, de la dirección de los profesores, están los padres y madres que forman parte de las asociaciones de padres y madres que forman parte de ese cole. Por allí, por ese consejo, consejos escolares, pasan todas, todas las actividades que se van a realizar en el colegio, en un programa, durante todo el año. Sí, muy bien, lo que es el consejo escolar. Y le voy a explicar lo que pasa en un consejo escolar. Entonces, usted está diciendo... No, 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 no. Usted está diciendo... Si me permite que les interrumpa, tenemos unas declaraciones que me gustan. Pero es que está diciendo que los padres no se enteran, o sea, que no sé en cuál colegio tiene usted a sus hijos. Aquí, a lo que no, perdón. Sí, nos enteramos de los profesores, de los cursos, de la formación. Se lo han explicado. Bueno, pues yo le digo que yo lo he vivido en persona. Y además, yo he estado en centros escolares. Pues yo he estado en consejos escolares durante cuatro años, en dos colegios. Pero usted no está bien informada porque quien decide los contenidos es el director del colegio. No, no decide el director porque los consejos escolares se lo ponen en el título de la ciencia. Gracias a la ley, gracias a la ley, que quitó todos los consejos escolares. Por cierto, gracias a la ley y ver... Bueno, ya se encontrarán con sus propias familias, sus hijos, sus nietos... No se entiende nada de lo que están intentando transmitir. Si hablan todos a la vez, los mensajes no llegan. Queremos un poco de claridad. Vamos a proponer un juego para esta noche, después de la cena. Cojan la Constitución, el artículo 27 y lo debaten en casa. Porque no sé si la gente tiene muy claro lo que es el punto 1, 2 y 3 del artículo 27, que es el artículo que habla sobre educación. Vamos a escuchar, para relajarnos todos un poco, a los padres y a los profesores, a un sindicato de profesores. A nosotros nos parece que es una auténtica aberración el poder limitar la educación a la que tienen derecho los alumnos por un mero hecho de que las familias estén en contra por motivos ideológicos. Todo lo que se decida en un centro educativo que se va a hacer, ya está aprobado por los órganos reglamentarios. Con lo cual no da lugar que luego lleguen con este pin parental y este veto que se quiere hacer. Porque este veto empieza en esto, pero irá más adelante, llegará un momento en que nos digan lo que tenemos que dar en lengua, en matemáticas o en conocimiento del medio en primaria o historia en secundaria. Bueno, creo que esto resume un poco el tema al que hacía alusión Ana Carlota, la postura de los profesores que en muchos casos dicen que esto traslada una desconfianza hacia los consejos escolares, también hacia la participación de los padres, que ya está encauzada de alguna manera. A través de los consejos escolares, es que hay representación. Yo quiero decir que todo lo que está diciendo Ana Carlota yo no niego que sea así, pero sí que es verdad, y con esto respondo al portavoz de Vox, los proyectos educativos están en los centros. Los proyectos educativos no se los inventa el director. Los proyectos educativos recogen todas las aportaciones que los profesionales. Y desde luego ahí quiero defender la profesionalidad de todos los docentes que tenemos en nuestra comunidad, que son... No, 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 no se apropien lo que yo no estoy diciendo. No, 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 y no me interrumpas, no le importa. Claro, tiene que estar muy claro. Quiero sacar la cara, desde luego, por estos profesionales, porque sí que es verdad que se adaptan precisamente al currículo. Todas las actividades que se organizan y que se desarrollan en los centros pasan por el claustro de profesores con todas las aportaciones de los grandes profesionales que tenemos en esta comunidad y después son avalados por el consejo escolar, efectivamente. Y los padres, cuando eligen el centro educativo que quieren para sus hijos, han de preocuparse de conocer el proyecto educativo de ese centro, que en ese proyecto educativo tendrán toda la información que tienen y que van a desarrollar en los centros educativos que eligen para sus hijos. Y esa es una opción. En nuestra comunidad, y no sé si lo conocen, en los procesos de escolarización, a día de hoy, se cumple con el 97% en la primera opción de elección de centro de los padres. Con lo cual, casi se llega al 100% de esa elección que cada padre elige el colegio de sus hijos. Y esos proyectos educativos son públicos, están colgados en la red, y todo el mundo tiene acceso a ellos. Y antes de llevar a sus hijos a un determinado colegio, puede informarse perfectamente de cuáles son las actividades que se van a desarrollar en ese centro. Sí, no, las actividades, mire, las actividades que se desarrollan en los centros, el proyecto educativo, por supuesto, mire, yo valoro enormemente, y al contrario, lo que estamos diciendo aquí es, por favor, a los profesores, al trabajo ímprobo que hacen los profesores, programando, que tienen una burocracia de programaciones, programaciones generales, programaciones anuales, programaciones semanales, aplicaciones, metodologías en aula, son héroes, son héroes los profesores. Pues no les amordacen. No, 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 no están los profesores, porque, perdone, los que dan estos contenidos hacia los que nosotros queremos, no, los que dan estos contenidos, los responsables de estos contenidos, no son los profesores, porque vienen gente externa al colegio, como una política de Izquierda Unida, ha estado en dos colegios de Valladolid en el año 2018, dando charlas de este tipo a los alumnos sin previo aviso. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, avisen a los padres, avisen, bueno, pues avisando, pues, pero el contenido es, a ver, no, no hay consejos a los padres, de los contenidos. Se pone el título del contenido, se pone el título del contenido y no se especifica, el título de la charla y no se especifica de qué va a ser. Y entonces ahí va, pues, el que es más afín a ese centro, a la orientación de ese centro. Entonces, los padres, si van a tocar temas de educación, que yo diría afectivo-sexual, porque habría que ponerle el adjetivo afectivo-sexual. ¿Y qué hay de malo? ¿Sabe cuál es la primera conexión de muchos adolescentes? ¿Sabe cuál es la conexión de muchos adolescentes? La primera conexión que tienen de relaciones afectivo-sexuales. La pornografía en Internet. Pues eso es lo que van a fomentar con estas formaciones. ¿Usted qué tiene en contra de que haya profesionales que vayan a centros educativos? Antesada de la pornografía y de la corrupción de menores. Pero, por favor, deje de decir barbaridades y aterrice en la realidad. Mire, yo soy joven, quizás no tan joven como para estar en el instituto, etapa de la que guardo muy buen recuerdo y ya pasé hace unos años. Pero, desde luego, aterrice en la realidad. ¿Por qué no quieren tratar temas que para ustedes son tabú, que parece que vienen del siglo XIX y que la sociedad están ahí? Ahí, por favor, una de las mayores herramientas que tenemos para combatir el machismo, para combatir el machismo, por favor, déjeme terminar. Que quieren poner esta ideología totalitaria. Simplemente una frase, una de las mayores herramientas que tenemos para combatir el machismo es precisamente educar a nuestros jóvenes en educación afectivo-sexual a través de la escuela. Sí, le guste o no. ¿Sabe qué? En Castilla y León, por desgracia también, hace ocho años que no se habla de eso. En Castilla y León. Pero es que también hace cinco años, cinco años, que no se dan charlas, por ejemplo, en un tema tan grave que no es nuevo tampoco como el de la droga. ¿Está usted en contra? Estoy estado en un consejo escolar. Sí, pero mire, yo también, yo también he estado, sí, y además estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ustedes. Yo he estado en un consejo escolar, electo... ¿Están todos de acuerdo? Es fenomenal. Sí, menos ustedes que son antisistemas. Es que ustedes han estado en un consejo escolar. Yo sabía que era un riesgo. Yo he estado en un consejo escolar, yo soy concejal en Peñaranda de Bracamonte, y sé de qué va. Lo ofrecen los ayuntamientos, ¿por qué no lo hace la Administración Autonómica? Si está muy bien que los ayuntamientos lo ofrezcamos, pero que lo haga también la Administración Autonómica. Sean valientes, PP, Ciudadanos, séanlo. Yo creo que de verdad, para debatir sobre el tema que has apuntado, hay que conocer profundamente el sistema. En Castilla y León sí que se debate sobre todos estos temas. Hay planes específicos que brindan la posibilidad a los centros de aunarse a ellos, de unirse a ellos, de solicitarlos a la consejería para poderlos desarrollar en los centros. Entonces, no digas que aquí nos están desarrollando temas. Se puede hacer mucho más. Claro que se puede hacer mucho más. Pero eso, pero eso, pero vamos a ver, no nos vamos a meter en la profesionalidad y en el desarrollo de ese currículo que es lo que forma parte de la competencia de los docentes. De la competencia de los docentes. Los docentes saben muy bien qué es lo que quieren llevar a sus aulas, cuáles son esas actividades complementarias que dentro del aula se pueden desarrollar y hasta qué nivel se pueden desarrollar. Aquí lo que hay que potenciar es que efectivamente esas actividades se ajusten a las edades escolares, a los ciclos y a los niveles educativos y que lógicamente no tengamos situaciones de desequilibrio entre una actividad que no se ajuste a la edad de los murcianos en Castilla y León. O sea, que en Castilla y León se hacen las cosas bien. Y en Madrid y en Murcia. No puede venir. Pero lo que sí que hay que dejar claro es que en Castilla y León no hay adoctrinamiento en ningún modo. Y en Murcia sí. Y por lo tanto, yo no sé si en otras comunidades. Que llevan gobernando ustedes desde el año 95. No sé si en otras comunidades existen. Yo estoy aquí en Castilla y León, estamos hablando de Castilla y León y desde luego sí que podemos decir, y me refiero al caso que has puesto anteriormente, de que sí que hay adoctrinamiento. Yo quisiera que corrigieras esas declaraciones porque en Castilla y León hemos de reconocer que no existe. ¿He dicho yo que hay adoctrinamiento en algún momento? Sí, has puesto un ejemplo de que hay centros educativos en los que están potenciando unas actuaciones específicas para adoctrinar a los alumnos. Yo no he dicho tal cosa. Yo te puedo decir... He dicho que está repartiendo panfletos a las puertas de los colegios y centros públicos. Que se está adoctrinando. No, yo creo que él se refería a los documentos que decía que a partir de la iniciativa... Desde luego, gracias, porque me ha dado la oportunidad de aclararlos y así lo pueden haber entendido los espectadores. Me alegro de que así sea. Pero yo sí que quiero dejar claro que desde luego en Castilla y León no existe tal adoctrinamiento y que tenemos que estar muy orgullosos de la labor que están haciendo los docentes en nuestras aulas y en nuestros centros. Eso ha quedado bastante claro. Yo creo que todos reconocemos la labor de los docentes y de las aulas. Sí, porque estamos hablando... Es el derecho de los padres a que se respete el derecho constitucional recogido en el artículo 27.3 de la Constitución. Invito a los oyentes a que se lo lean, pero se lo digo aquí, que reconoce que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Coja la Constitución, por favor. Leala y aplique la Constitución. El bien paritario quiere caracterizar eso. Nadie está diciendo lo contrario. Me gustaría decir lo contrario. Bueno, con sus legislaciones dicen lo contrario. Perdón. Con sus legislaciones dicen lo contrario. Porque ustedes legislan igual en la Comunidad de Madrid. Han legislado a favor de la ley LGTBI, la ley Cifuentes. Es lo que van a traer a Castilla y León. Para que, como dicen, tengan los mismos derechos que en Madrid. La voy avisando que en esta legislatura vamos a aprobar una ley LGTBI en Castilla y León de la que nos sentimos muy orgullosos, gracias a que gobierna Ciudadanos con el Partido Popular. Le estamos impulsando. Se unen todos los representantes de Ciudadanos. Bueno, en esta marcha es que en este periodo se va a aprobar. Les voy avisando para que sean conscientes de que aquí somos una comunidad en la que respetamos la libertad, la tolerancia, la igualdad, la diversidad. Menos a los padres. Menos la libertad de los padres de educar libremente a sus hijos. La respetamos absolutamente. La tolerancia hasta que los padres quieren que se respete un derecho constitucional. Para eso están las leyes. Para proteger a quien más lo necesito. Estamos reivindicando un derecho constitucional. No nos llenamos la boca con palabras bonitas que luego se cristalizan en ideologías totalitarias e impositivas. Totalitaria lo que se le decía. Es que estamos ya terminando. Es una interpretación de ese artículo. Solo por ganarme el sueldo yo me gustaría hablar. Sí, sí, sí. Es una interpretación. Puede durar ese artículo. Yo invito a los telespectadores que lo lean, interpreten, son mayores. No, es una interpretación, por supuesto. Lo que sí que quisiera es transmitir a los padres que, desde luego, si detectan alguna situación de adoctrinamiento en las aulas, se pongan inmediatamente en contacto con la inspección educativa, que creo que tenemos una buena inspección educativa y que, desde luego, solventará este tipo de situaciones. Si siguen así, tan unidos, las habrá. De verdad, por favor, han inventado un problema. Han tenido un éxito tremendo gracias a que el Partido Popular se lo ha comprado. Gracias a que Ciudadanos dice Murcia una cosa. Bueno, depende del municipio de Murcia, dice una cosa o la contraria. Y luego, efectiva, no, el gobierno de España no amenaza a nadie. El gobierno de España hace cumplir la ley. En Murcia, en Cataluña, donde haga falta. De eso se va a encargar el gobierno de España, de hacer cumplir la ley también en las comunidades autónomas. Ciudadanos dice lo mismo en toda España y repito. En Murcia su vicepresidenta ha firmado en contra. La vicepresidenta del gobierno de Murcia ha firmado en contra de lo que ustedes pretenden llevar a cabo junto al PP y junto a Vox. Pero, por favor, si están rotos en todas partes. Pero, claro, tampoco se entiende al Partido Popular que en Murcia lo aprueba y aquí no lo aprueba. ¿Tendrán ustedes que coordinarse mejor? Por una vez estoy de acuerdo con la representante de Vox en lo que ha dicho. Bien, vamos a tener que terminar porque hemos consumido el tiempo de una forma muy animada. Se nos ha pasado volando. Espero que a ustedes también. Georgina Frías de Vox, Ana Carlota, amigo de Ciudadanos. Carmen Sánchez Bellota del Partido Popular. Francisco Díaz del Partido Socialista. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y a ustedes hasta la próxima semana. Que pasen una buena noche. Adiós. Adiós.